En blanqueza y tu sol de medianoche Me alumbra cuando la sombra cubre de mi rol reproche Y los ojos azules de agua En la que puedo beber tu certeza cotidiana Me vas llevando las penas y ya no me voy a ir Petit, estoy fundida en ti Como el aire con liguera Que me vio con la inocencia Quiero yo te veo a ti Como un pájaro Que me situarte como un pájaro Hola tamboreras, qué alegría poder comunicarme con ustedes por este medio en que sea Y presentarme Y qué alegría que estén todas juntas ahí tocando los tambores En ese paisaje tan fantástico que nos ofrece Argentina Mi nombre es Liliana Zavala Y soy una de las directoras y creadoras de tamboreras juntamente con Vivi Poseón, mi amiga Quien me pidió que les grabe algo porque me dijo Que siempre preguntan quién es Liliana Zavala Bueno, yo soy Liliana Zavala Soy percusionista Cantante, compositora, productora Y soy de Córdoba, capital Y recibo hace varios años ya en Estocolmo, en Suecia Convive creamos en el 2010 tamboreras Y para mí es un placer enorme No se imaginan casi que lloro De saber que están ahí juntas Y que esto ha crecido tanto, tanto, tanto En estos tiempos que vivimos tan difíciles Donde podemos alumbrar Y acompañarnos Y hacernos cada vez más fuertes Así que, enhorabuena Les cuento un poco qué soy yo ¿Qué es lo que hago yo? Porque aquí en Estocolmo, en Suecia Me desarrollo 100% como música Acompañando a distintos cantantes Distintos artistas Y distintos bandas y proyectos Así como también mi propio proyecto Que se llama Liliana Zavala Trio En 2017 saqué mi primer CD Que se llama Cabildo Con mi sello Discográfico que se llama Libélula Music Y que también ahora es una agencia de managereo Así que también soy directora de Libélula Music Con quienes además Vamos a sacar ahora En marzo Este CD fantástico De un grupo de percusionistas de aquí Que se llama Yacumbe Y que Fernanda Bertola Si está ahí Sabe quiénes son Al menos conoce a Juan Y bueno Este CD va a salir ahora Prontito Con el Sello de Libélula Music Lo vamos a sacar pronto Entre tantas cosas Grupos donde yo participo Si, como no Pertenezco a una banda que se llama The Forbidden Orchestra La Orquesta Prohibida Es una banda de 5 mujeres percusionistas Instrumentistas y cantantes Y compositoras Somos también De distintas tradiciones musicales Y de distintos países Irak Suecia Palestina Dinamarca Y influencias muy marcadas Bueno, y Latinoamérica Obvio Argentina Influencias muy marcadas también De Senegal Ya que una de las chicas toca Es de Lund Que es sueca Pero Está muy metida Y muy emparentada Con la música senegalesa Así que les cuento Más o menos quiénes son Susu Shizoko Es una corista Pero no corista de coro Sino que toca la cora Senegalesa Y además en esta orquesta También toca el piano La flauta La guitarra Canta Nadine Al-Halidi Es una cantante excelente De Irak Y también toca la mandola Y en esta banda También toca el bajo Emilia Amper Una de las mejores Nickelarpista De Suecia Nickelarp Es como una especie De violín Antiguo Que se utiliza muchísimo En la música folclórica Sueca También Una percusionista Excelente Que se llama Simona Abdala Simona Abdala Es de Palestina Y Dinamarca También Y quien les habla Liliana Zavala Que representa Argentina Y tocando Con un kit Latinoamericano Donde también soy Compositora Y arregladora Todas arreglamos Y componemos juntas Y tenemos un espectáculo Que habla De lo que está prohibido Hacemos un espectáculo Que habla de lo que es tabú De lo que se nos prohíbe Por la condición De ser mujeres Y como ha sido nuestro viaje Nuestros distintos viajes Así encontrarnos Las cosas buenas Y las cosas malas Por las que hemos pasado Y de eso surge nueva música Y de eso surge Arreglar nuestra propia música Y una hermandad Que tenemos que es increíble Eso es una cosa También toco con Otra banda de mujeres De la cantante Karin Dreyer Que es la cantante De The Knife Para los que saben Un poco de indie pop Bueno Fever Rise Se llama la banda Y está formada por Seis mujeres Totalmente locas Entren a verlo Es pop Indie pop Under Se puede decir Con quienes hicimos La gira mundial El año pasado 2018 Donde ahí me desarrollo Yo como percusionista Y también como arregladora De la percusión en vivo También formo parte De otra banda Integro de otra banda Que se llama Abjiz Es una banda De Abjiz Significa hermanas En persa Una banda Formada por Dos hermanas De Irán Que hacen Reggae Ska Pop Si se quiere poner Un nombre A la música Que hacen Y que habla muchísimo De la situación De las mujeres Ustedes no sé si saben Pero que En Irán Las mujeres No pueden Estar en el escenario Y tocar Solas Digamos Pueden cantar En coro Pero no pueden Cantar solas Creo que También formo parte De una orquesta De una eminencia Musical Aquí Que se llama Ale Möller Es un compositor Quien hizo Su nueva banda Se llama Zenomanía Y compuso Siete obras Para esta banda Que hablan Del encuentro Con otras culturas Y de lo bien Que nos hace El encuentro Con diferentes culturas Soy percusionista Y también Corista En la banda Irani Pero que es De tradición Baluchi Que es una tradición Musical Dentro de la música Irani Que se llama Golban Aquí en Estocolmo Y en Suecia Estas son las bandas Que más recuerdo En este momento Y en las que estoy Activa De manera activa En este momento Después Trabajo Como músico Freelance Músico independiente O sea que Toco con Muchísimas otras bandas Que son momentáneas Pero son bandas Que en los últimos Tres años He formado parte Y Fiburay Hace muchos años También formé parte De la primera banda Que se lanzó Hace nueve años ¿Qué les puedo decir Mujeres? Es posible Vivir de la música Es totalmente posible Para mí Es un lujo Poder trabajar De lo que Me apasiona Que son los tambores Que es la música Que es componer El encuentro Con otras personas Y para mí Es muy común El encuentro Con las mujeres No es para nada Raro Para mí Tocar con mujeres Una de las primeras Bandas En las que toqué La primera banda En la que toqué Donde conocí A mi hermana Vivi Posebón Se llamó El combo Nueve pimienta En Argentina Y tocábamos Salsa Folclore latinoamericano Y éramos todas mujeres Y después de ahí Ha sido un camino Donde siempre He necesitado Unirme a las mujeres De manera consciente Así que me alegro Muchísimo Que estén en este momento Así unidas Y que de estos Encuentros Surjan amistades Hermandades Amor Tambores Música Inspiración Todo el positivismo Posible Y que sepan Que cuando vengan Para Europa Aquí también Hay una tamborera También trabajo con tamboreras Por supuesto Yo represento a tamboreras En Europa Y en este momento Lo estamos empezando a armar Porque entre tantas cosas También Estoy en el tercer año De la licenciatura Para tomar mi licenciatura En folclore del mundo Y tú también Por esta inquietud Y por esta participación En distintas bandas Y por mi propio Lanzamiento como solista El 2017 Fui nominada El año pasado Por la gala De música del mundo Como artista del año Así que Vale la pena El trabajo Mis comienzos En la percusión Fueron Siempre muy acompañadas De mujeres Comencé Hace Hace ya Veinticuatro años Veinticinco años En un taller De música En un taller De percusión Para mujeres Y de ese taller De percusión Surgió La primer banda En la que yo participe Que se llamó Como nueve pimientas Y éramos todas mujeres Donde conocí A mi amiga Viviana Poseva Así que Para mi Es muy común Tocar con mujeres Cuando a mi Me preguntan Que se siente Tocar con mujeres Para mi Es Siempre fue Es muy extraño Para mi No tocar Aunque soy muy consciente Que muchas veces En varias bandas Soy la única mujer Lamentablemente Todavía es así Pero lo vamos a cambiar Con el tiempo Creo que Creo firmemente En el trabajo Consciente El hablarlo El El comentar Sobre nuestra situación Como Músicas Creo firmemente En las alianzas En las alianzas Entre mujeres Que son muy importantes Y por eso Me hace muy feliz Saberlas allá Uniéndose Tamboreando Inspirándose Mirando ese paisaje Fantástico Aprovechando la sabiduría Que se les comparte Compartiendo este momento Fantástico Con mi amiga Viviana Poseva Y con mi amiga Fernanda Bértola Con quien Tocamos batá En Cuba Hace ya Varios años Y también La he visto acá Fernanda Bértola Fue una de las invitadas De tamboreras En Suecia También Así que les mando Un saludo enorme Muchachas Métanle Pénganle Talmor No sé Que se caiga el techo Y que se rompa De amor a ese niño Deja no te perder Y nada más De amor a ese niño De amor a ese niño ¡Sin Gracias por ver el video.